Las expectativas son múltiples, digamos, sabemos que la calidad de vida es una apuesta y con este proyecto y con este programa lo que afianzamos es redoblar la apuesta para llegar a esos hogares donde sabemos que están transitando el tratamiento de una enfermedad como es el cáncer. El instituto viene trabajando en estos últimos años y en esta nueva gestión con este convenio muy comprometedor que nos invita, como les decía, a afianzar la calidad de vida. Sabemos que el deporte, y esto es un hecho, hay investigaciones realizadas a nivel mundial, a nivel nacional también y muy bien ahora queremos afianzar esto también, tener datos concretos de que el deporte reduce y previene un montón de síntomas como puede ser la hipertensión, la depresión también en un paciente que está haciendo un tratamiento. Entonces, de repente, como les decía, al afianzar la calidad de vida también se brinda un valor humano. Hablando con la profesora Andino, nos comentaba también que no solo los pacientes que transitan por la enfermedad, sino aquellos denominados sobrevivientes, los que ya superaron la etapa de quimioterapia también. Sí, hay un índice de sobrevivencia que tenemos aproximadamente, representando hoy para el instituto de estos 3.520, más o menos del 42% de los pacientes diagnosticados recientemente, digamos, obtienen, no el alta definitiva, pero sí obtienen, digamos, el alta, en función justamente a haber superado la fase número uno, la fase número dos del tratamiento. Dijo 3.520, ¿esos son los enfermos registrados? Son 3.520 familias asistidas bajo programa de oncología acá del IPS, ¿sí? El programa en sus 10 años de vida ha asistido a ese número de familias, ¿sí? Y es muy importante resaltar que en el mes de enero del 2020 hemos tenido 64 casos nuevos ingresados bajo el programa, de los cuales, de esos 64, hicimos una estadística específica para analizar las ocupaciones, ¿sí? De las personas, y bueno, entre las ocupaciones más significantes encontramos los docentes, el personal de maestranza, el personal de las fuerzas, bueno, y son datos que también, como les digo, nos vienen a mostrar que tenemos que apostar a reducir, ¿no es cierto?, a reducir y a llegar con esta mirada de más salud y más prevención, ¿sí? ¿Hay alguna explicación que mayoritariamente sean docentes o personales de las fuerzas? En realidad la ocupación tiene una gran influencia, digamos, en torno al estilo de vida que llevamos, ¿no es cierto?, pero no hay una causa, son multicausas, ¿sí? La perspectiva de esto es realizar también una amplia estadística para poder disparar y seguir investigando en esos números a qué se debe, ¿no? Pero sabemos que, bueno, que nuestra calidad de vida, nuestros hábitos alimenticios, conjuntamente también con el estrés que vivimos hoy en la sociedad actual, digamos, las exigencias que tenemos también nos llevan, digamos, a que nuestros hábitos vayan generándose, digamos, en una construcción que no es a veces la más adecuada o la ideal, ¿no? En ese imaginario ideal creo que es a donde nosotros tenemos que redoblar la apuesta, como les decía, ¿no? Y en esos datos, digamos, la edad de estos pacientes mayoritariamente, ¿en qué rango está? La edad más comprometedora en el caso de las mujeres, que tenemos un 54%, digamos, de mujeres afectadas por el cáncer, mayoritariamente es el cáncer de mama, el más significativo, en las edades entre 50, sí, 50, rango de entre 50 y 60 años, es nuestra mayor proporción, ¿sí? Tiene que ver también con, bueno, con la vida activa que llevamos como mujeres y con nuestra esencia sería, ¿no? Pero tenemos también adultos mayores, como también un número importante del 20% que nos representan los pediátricos, ¿sí? Sí, siempre está la recomendación de, bueno, de hacerse el análisis para detectar, es como que la gente recién cuando tiene algún síntoma se acerca. Exactamente, los chequeos y, bueno, la impronta que llevamos a cabo en todo el equipo, digamos, es tratar de hacerse un chequeo de manera anual, ¿sí? Este chequeo lo hacemos de la mano de nuestro médico, nuestro médico clínico, que es el amigo que nos sugiere hacer estos chequeos y, bueno, constantemente afianzar estos controles nos permite también, obviamente, disminuir el riesgo de la invasión de los futuros tratamientos. Cuando hablamos del cáncer nosotros decimos que afianzando y controlando en el presente hoy, en el presente, digamos, un diagnóstico temprano nos evita que el futuro sea más invasivo y destructivo, ¿no? Estaba haciendo mención también a los oncológicos pediátricos también. Exactamente, tenemos un rango del 20% de pacientes que son pediátricos, ¿sí? En los cuales redoblamos también la apuesta para trabajar con las familias. La carga emocional es muy alta cuando se trata de un paciente pediátrico, de un niño. Entonces tenemos que, como les decía, tenemos un trabajo muy integral, que lo hacemos con las psicólogas y en ese caso se trabaja, digamos, con las familias, ¿sí? Sobre todo entendiendo, digamos, que la patología apuntala y resalta a las familias, ¿sí? Esto quiero hacer más que nada crítica de que nosotros ayudamos a las familias.